Comentaros que hay dos formas de presentar la panna cotta y una es directamente echarle el culi por encima y servirla así. O la otra es desmoldarla. ¿Cómo lo hacemos? Os lo enseño. Para desmoldar la panna cotta lo único que necesitamos es un cuchillo y un bol con agua caliente. Entonces lo primero que hacemos es coger la panna cotta y con el cuchillo rodeamos el borde. Perfecto. Y después lo que hacemos es que introducimos el recipiente con la panna cotta dentro del bol con el agua caliente. Lo aguantamos ahí aproximadamente un minuto. Y ya podemos desmoldar la panna cotta. Vale. Si vamos a servir la panna cotta así, nuevamente le echamos el culi por encima. Mira qué buena pinta. Gracias.